A los diarios El Siglo y la Estrella de Panamá, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos a ustedes en la tarde de hoy. Me dicen que puedo quitarme la mascarilla mientras habla. Muy contentos de tenerlos a ustedes en esta tarde aquí, bienvenidos, esta es su casa. Estamos muy honrados de que nos acompañen. En segundo lugar, saludar a nuestra audiencia de las plataformas digitales, tanto del diario El Siglo como de La Estrella, que nos están acompañando y que nos pueden seguir en esta presentación, que está limitada por las medidas de bioseguridad, a una presencia restringida, pero que a través de las redes es mucho más amplia y de nuestras plataformas digitales. Esta es parte de una de nuestras misiones como medio de comunicación. Tenemos un compromiso fundamental con la cultura, con la historia y con el reconocimiento del esfuerzo que hacen panameños y panameñas por rescatar esa historia. Y en este caso, pues estamos muy contentos de poder en el día de hoy recibir al doctor Almengor Echeverría en la presentación de esta obra, Evaristo Almengor Bendibur, que cumple con esos objetivos que centran nuestra misión, que es el reforzar nuestra cultura nacional y reforzar el conocimiento de nuestra historia. Quiero no solamente agradecerte eso, sino también la oportunidad de conocer esta obra, que realmente es una obra particularmente importante. En ese sentido también, pues agradecer al licenciado Ceballos, que en alguna medida nos concitó para que pudiésemos producir esto y que es importante para nosotros. Por otro lado, también nos alegra mucho el poder hacer y regresar a este tipo de eventos, como es la presentación de este libro, con algún nivel de normalidad, por lo menos acercándonos a lo que teníamos antes y de alguna forma también de esa manera recobrar el espíritu y el entusiasmo por este tipo de proyectos que son importantes para nuestro país. Ya habrá quienes hablen mucho más y mejor que yo de la obra. Yo solamente quiero decir que quedé realmente sorprendido por el contenido de la misma. Es un libro que así a primera vista parece denso, parece pesado, parece largo de leerse. Sin embargo, cuando uno se adentra, la buena prosa del autor hace que uno cruce el umbral de finales del siglo XIX, inicios del XX y ya, se quede ahí y no quiera regresar hasta finalizarlo. No solamente el redescubrimiento de este personaje significativo como es su antepasado, sino también el de todos los elementos del entorno histórico, historiográfico del Panamá de esa época. Realmente nos alegra mucho el poder presentarla y el poder darla a conocer lo más que se pueda. Quiero terminar señalando que nos alegra este tipo de oportunidades y en la medida en que podamos hacerlo y hacerlo más, sentimos que cumplimos también con la misión que tenemos en la sociedad panameña. Tenemos algunos invitados por aquí que quieren seguir sus pasos, doctor Almengor Echeverría, así que le voy anunciando que próximamente tendremos otra presentación más el próximo mes de octubre. Muchas gracias a nuestra audiencia, bienvenidos todos nuevamente a su casa y los dejo entonces ahora en compañía del licenciado Alfonso Fraguela. respetados miembros de este auditorio que en el día de hoy nos acompañan, señor presidente del grupo editorial GESE, a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan en el día de hoy y a los que nos acompañan a través de la plataforma, nuestro reconocimiento. Yo me siento realmente muy halagado por la oportunidad de haber sido distinguido con tan alto compromiso que fue preparar precisamente el prólogo de este libro. Pero antes de hablar algunos detalles que van a ser muy breves, porque he aprendido a lo largo de mi vida, que uno cuando va a hacer uso de la palabra tiene que aplicar tres letras esenciales, alto para que te escuchen, alto para que te escuchen, claro para que te entiendan y corto para que te aplaudan. Así que voy a tratar de ceñirme a eso. Hablaba con Josabel cuando lo conocí en la Facultad de Derecho por 1988. Llegó con su mamá, recién estaba en sexto año de la secundaria y buscaba obviamente conocer detalles de lo que era la carrera de la abogacía. Ya yo estaba en tercer año, si no me falla la memoria. En ese momento veía a un joven con mucho ímpetu, muy comprometido, me preguntaba cómo era la profesión, cómo era la carrera, el estudio y toda esta dinámica dentro de lo que era precisamente estudiar, cómo eran las clases, etcétera, la dinámica a lo interno de la facultad. Y más o menos traté de explicarle y no lo volví a ver más hasta que pasó el año, donde terminó su sexto año, ingresa a la facultad y ahí lo vi pues cómo fue creciendo. Después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar, empezó a trabajar en el órgano judicial, posteriormente en la fiscalía, fue creciendo profesionalmente. Y este documento que hoy tienen ustedes en sus manos, tiene un gran valor, porque muchos probablemente desconocen que aparte del trabajo dinámico y comprometido que ha ejercido José Abel Almengor a lo largo de su vida profesional, ha escrito 23 libros. Este libro es el número 23 en su vida profesional. Yo en mi vida como abogado solamente he escrito mi tesis y he escrito varios artículos de opinión, pero el hecho de haber escrito 23 libros y no lo hace un intelectual, no sé qué es ser un intelectual. Así que cuando me dijo el año pasado, Alfonso, en medio de esta investigación, en medio de esta restricción de movilidad que ocasionó el tema de poder movernos por número de cédula, por género, le preguntaba y conversábamos todos los días cómo anda la cuestión, hasta que un día me dice, me metí en los archivos nacionales. Yo le digo, ¿cómo va a ser? Y sí, sí estoy buscando una información, pero no me tocaba detalles del tema, hasta que finalmente me dice, te voy a mandar un documento y quiero que, por favor, si me puedes hacer el prólogo. Cuando me mandó un archivo tenía 400 páginas y le digo yo, vaya, tremendo compromiso me has hecho, ¿no? Y obviamente se trata de su bisabuelo. Es un gran compromiso porque los datos históricos que refleja este documento son dignos de admirar. Y esta mañana una entrevista para un medio de comunicación decía y destacaba el gran valor que representa este documento, ya que efectivamente habla de una persona o de un personaje que estuvo íntimamente vinculado al tres veces presidente de la República de Panamá, al presidente Belisario Porras, que fue, pues obviamente, el presidente que ocupó ese espacio, número 6, número 10 y número 12, calificado dentro de lo que es la historia de nuestra nacionalidad. El trabajo que hizo es un trabajo realmente minucioso. No puedo pasar por alto y destacar el apoyo que recibimos del registro público y obviamente de los archivos nacionales. Y el compromiso que sin lugar a dudas tuvo que haber tenido José Abel con su esposa, porque obviamente el dedicar tiempo para hacer esto representa tiempo de familia, que obviamente se ve comprometido para tener un documento histórico de esta magnitud. Yo te agradezco enormemente la oportunidad y quiero, pues obviamente, concederle el uso de la palabra a la otra persona, que es el director del diario El Siglo, el licenciado Carlos Atencio, que es el que va a darle algunos detalles de lo que ha sido precisamente este documento. Muchas gracias. Carlos, los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Generalmente cuando nos solicitan presentar libros, los presentadores tenemos dos caminos, generalmente. ¿Hablar del libro o hablar del autor? En algunos casos, algunos prefieren hablar del autor para no hablar del libro porque dicen que pierde interés. Yo pienso distinto y siempre hablo del libro, esperando a que al hablar del libro motive al lector a buscar la obra, y no solo la obra, sino los hechos históricos que narran. Esta tarde las palabras que pronunciaré las he titulado Evaristo Almengor Bendibur, el alumno del maestro Isauro. Había una vez, no hace tanto tiempo, en un pueblo de los santos se creó la primera escuela. El maestro fue don Isauro Borrero y uno de los estudiantes de 11 años cumplidos era Evaristo Almengor Bendibur, sobrino de quien ensayaba ese primer centro de enseñanza, ya que para 1867 las escuelas públicas no existían en la zona. La matrícula esperada por el tío de Evaristo, José de la Cruz, un hombre adelantado para su época, era de una decena de estudiantes, cosa que no se cumplió. Pero las lecciones continuaron, por una paga de 60 pesos mensuales para el maestro, y al tiempo se sumó alguien que don Evaristo ya conocía. ¿Y cómo Evaristo no iba a recordar a ese muchacho, el nuevo estudiante? Lo había defendido a su llegada a las tablas de otros chicos que jugaban en el atrio de la iglesia. Este es mi amigo, y el que se meta con él, se mete conmigo, le dijo el defensor a los agresores. Ese defensor era Belisario Barahona, todavía no llevaba el apellido de su padre. En el aula el maestro Isauro era duro, no era de aquellos que le echaban mano a la regla para castigar, no, pero sus palabras lastimaban en lo más profundo. Me decían que usted era el más aprovechado y el más inteligente del pueblo, pero ahora veo que no es así, sino todo lo contrario, le reclamó don Isauro al alumno Evaristo delante de todos sus compañeros. Como era de esperarse, aquellas crudas palabras le quitaron el sueño al estudiante, que se sumergió en largas horas de estudios para memorizar la temida ciencia de los números, la aritmética. Fue tanto el cambio del muchacho que su abuela lo atribuyó a los grandes poderes milagrosos de Santa Librada, la patrona de las tablas. Este progreso fue tan notorio que el maestro le encargó a Evaristo que sirviera de tutor del nuevo estudiante, a Belisario Barahona. Y así lo hizo hasta que pudo, porque el alumno rápidamente superó al maestro, citó don Evaristo muchos años después, en un artículo de la revista Lotería. Terminados los cinco años de enseñanza, los amigos se distanciaron. Barahona, enviado a estudiar derecho a Colombia, y Evaristo no tuvo la misma suerte. Cuando se trató de enviarme al colegio del Estado en la ciudad de Panamá, que regentaba el doctor José Manuel Rollo, fue clausurado dicho colegio por falta de pago. Atrás quedaban aquellas largas horas de cacería con Biombos, de los dos amigos. De esa experiencia surge un pasaje muy bonito. Una tarde, Barahona le pide a Evaristo que cuide un pajarito que él había atrapado mientras él iba a hacer no sé qué al monte. Don Evaristo, al percatarse de que el animalito no estaba muerto, sino aturdido, le concede la libertad. Cuando Barahona regresa, le reclama al amigo, y éste le echa un cuento que le enseñó su madre de que quien maltrataba a los pajaritos de esa especie recibió un castigo y problema resuelto. Evaristo optó por el camino autodidacta, que lo llevó a ocupar importantes cargos como prefecto de los Santos, abogado del Estado, secretario judicial, personero municipal, juez suplente de circuito, asesor presidencial y fiscal superior. ¿Se imaginan si hubiese podido ingresar a un centro de formación superior? El regreso de Barahona a su pueblo quedó registrado así. La noticia de mi llegada y de que venía con un diploma se esparció rápidamente. Y luego fueron llegando amigos de todas partes, algunos los más para solicitar mis servicios profesionales y otros para saludarme y escuchar de los labios de mis secretos de aquellas lejanas tierras. Unos años más tarde, para 1912, Porras Barahona, ahora con el apellido de su padre, se convierte en presidente de la república, su primer mandato. Y pese a las diferencias en el ámbito electoral se mantuvieron, se mantuvo la amistad. El mandatario lo recibió varias veces en la presidencia de la república. Durante esa época, cita el autor, Evaristo sirvió de consejero en varios temas y viajaba de provincias centrales hacia la ciudad por el puerto de Mensabé y se hospedaba en un hotel del casco viejo. Don Evaristo dominaba a cabalidad los temas de ciencias sociales, jurisprudencia, derecho, lingüística y español, sin pasar por alto aquella caligrafía que era toda una obra de arte. Y esto lo podemos ver en los anexos del libro de José Abel. Don Evaristo siempre mostró un espíritu joven y perseverante. Prueba de ello fue que a sus 73 años presentó un libelo a los magistrados de la Corte Suprema de conformidad con la ley 5.5 de 1924, solicitando que se emitiera su idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. Los magistrados lo declararon idóneo para ejercer la abogacía. Toda obra literaria siempre cuenta más de lo que encontramos en sus páginas. Evaristo Almengor Bendibur, su vida, su época y su legado, es también un recorrido por los hechos más relevantes de nuestro Panamá. Evaristo Almengor Bendibur, su vida, su época y su legado, es una obra compuesta por capas. La capa social, la capa política, la capa diplomática, la capa histórica, por mencionar algunas. En la capa social vemos que durante los primeros años de vida de Don Evaristo, se vivía un ambiente de permanentes conspiraciones entre los ismeños que soñaban con una autonomía de su territorio. Los santos, su tierra natal, era un pueblo, como muchos otros, rural dedicado a la agricultura. Los conflictos eran continuos, al igual que las penurias que pasaba el pueblo. Pobreza, desnutrición, falta de médico, inestabilidad política, falta de transporte, de educación, de caminos y una división social. Al nacimiento de la república, en 1903, Don Evaristo trabajaba sin descanso en el ejercicio de la profesión de abogado, manejando los procesos penales y civiles. Tres años más tarde, se traslada a la capital para ocupar el cargo de personero municipal. Podemos seguir exponiendo el resto de la tarde de los hechos trascendentales vividos por Don Evaristo, como la revuelta aquella de Colón en los años 1912 y 1915, el desarme obligado de la policía, las multas que tuvimos que pagar a Estados Unidos por los soldados heridos, o de los fuertes terremotos, como el de 1913, que fue la prueba superada de las renacientes obras del Canaleras. Pero mejor vamos a darle la palabra a José Abel, que tiene mucho que contarnos sobre la obra de su bisabuelo. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Primero que todo, a todos los que están aquí presentes, para mí tienen un lugar especial en mi corazón, y definitivamente vamos a pasar a hacer algunas descripciones. En primera instancia, quisiera dar las gracias a mi esposa por haberme apoyado en todo este camino, a mi hija, que está aquí también presente, Natachita, y a mi padre, que él es un fanático de estos temas, él se conoce todas estas historias que se las decía su papá Abel de toda su vida, ¿no? También nos acompaña mi hermano aquí, Abdel, y un gran número de personalidades, entre las que tenemos a Eduardo, quien conozco hace 30 años, que empezamos la universidad. Alfonso, más de 30 años, como nos ha dicho la historia. Rodrigo, un gran amigo, nos ha apoyado en todo este tema, desde el registro público, siempre ha estado apoyando estas misiones. Al profesor Rommel, que ha estado anuente, Rommel Escarriolo, un gran historiador, que ha estado anuente a estar viendo toda la obra, el abogado Mauricio Ceballos, 30 años de amistad también. Tenemos, pues, aquí a una persona que también admiro mucho, al señor Nito Adames, un gran amigo de siempre, siempre lo ha admirado desde que era un niño, que él tenía programas de música. Yo lo vengo siguiendo. A Jerónimo, Jerónimo Mejía, un amigo en las buenas y en las malas. Ese es un gran amigo, Jerónimo Mejía. También le agradezco, pues, a la señora Monserrate, a Pedro, de la editorial, que han estado encima de esta obra permanentemente. Está linda Paricio, por acá, con nosotros. el señor, el señor, específicamente, el señor de los deportes aquí, que siempre nos... el señor Daniel Alonso, un abrazo muy grande, la participación en esta obra. Y sin número de personas, Ricardo Vargas, Zaira, todos están aquí, y en definitiva, yo sé que lo hacen de la manera más cordial, alguien muy especial, también de los archivos nacionales, el amigo que ha apoyado esta obra permanentemente, el señor Cerrut. Este es un hombre que... que yo les decía, cuando estábamos filmando allá en los archivos nacionales, que este es un futuro ministro de Estado. Y es una persona que... súper, pero súper atenta con todos estos temas. Miren, esta obra, esta obra es muy importante, porque yo venía escuchando historia de Barito Almengor, desde prácticamente que nací. Barito Almengor, para los que no saben, fue el primer juez de circuito que tuvo la provincia de Herrera. De hecho, la foto, la foto que está en la portada del libro, es la foto que reposa en los jugados de Herrera. En los jugados de Herrera, esa es la foto que reposa de Barito Almengor. Y nosotros siempre sabíamos que él había sido el primer juez del circuito de Herrera. No habíamos hecho mayores investigaciones, mayores verificaciones al respecto. Una vez, me puse a profundizar en el tema de Barito Almengor. Me encuentro en los archivos nacionales, en el acervo histórico de la Cancillería, buscamos periódicos por todo el área de la Biblioteca Nacional y específicamente también de la Biblioteca de la Universidad de Panamá, la Biblioteca Simón Bolívar. Comenzamos a ver que Barito Almengor había tenido una participación muy importante a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque su nombre aparecía disperso en prácticamente todos los documentos de aquella época. Y es ahí en donde luego de más de 100 años de existir unos documentos que estaban clasificados por el gobierno de los Estados Unidos, en el 2016 vimos el tema de una serie de casos que impactaron las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Esos casos eran los casos de Coco Agroff de 1912, de Coco Agroff de 1915 y el caso de Viernes Santo de Colón de 1915. En estos casos ustedes dirán oye, ¿qué sucedía con estos temas? Y era que para aquella época los soldados norteamericanos venían a actividades de esparcimiento a la ciudad de Panamá. Siempre, normalmente, estaban ubicados en el área de Ancón. Había un sinnúmero de bares. Y el primer evento del Coco Agroff que era del 4 de julio de 1912, ahí murió un carpintero norteamericano que había venido a Panamá a buscar una oportunidad en el canal que se iba a aperturar en el año 1914. Ese soldado norteamericano muere en una revuelta en la ciudad de Panamá. En la revuelta participó la Policía Nacional de Panamá y en aquella época, conforme al Tratado de 1904, las patrullas norteamericanas podían ingresar si habían problemas a de alguna manera proceder a disipar aquellas protestas. y se dieron reclamos. Un árbitro holandés participó en los reclamos que hicieron los Estados Unidos porque mencionaba que la policía panameña era mal equipada, era violenta y era agresiva en la forma como que de alguna manera estas revueltas eran disipadas y que por eso habían muerto soldados norteamericanos. esto se repite en 1915 y específicamente esa segunda revuelta significativa fue para febrero de 1915 en el carnaval. En el carnaval una revuelta muy grande en donde muere otro soldado norteamericano en un bar en el llamado barrio del Cocoa Groove. Es el segundo caso del Cocoa Groove. Este soldado norteamericano muere y el ministro Price de los Estados Unidos advierte a Panamá la próxima vez que hay una muerte habrán consecuencias. Y en ese momento ustedes dirán ¿pero qué tiene que ver Evaristo D'Amengor con todo este tema? ¿Qué sucede? Que en ese momento el presidente de Panamá era Belisario Porras. Había sido electo y era Belisario Porras y el tercer evento llegó pero el tercer evento fue en Colón y el tercer evento fue en el día de Viernes Santo en Colón se había ampliamente difundido la existencia de un juego de béisbol entre la unidad de Cristóbal y la quinta infantería de los Estados Unidos. Ese juego era dentro de la ciudad de Colón y ahí llegó el tercer momento una reyerta multitudinaria en donde ingresan nuevamente las patrullas norteamericanas y un soldado de la quinta infantería de los Estados Unidos en una patrulla el señor el soldado se llamaba Maurice Lanton el cabo Maurice Lanton el cabo el cabo Maurice Lanton que muere en esa reyerta en Colón se encuentra enterrado en el cementerio de Corozal ese cementerio de Corozal es un cementerio que está muy bien cuidado que está a órdenes de la embajada de los Estados Unidos y ahí y ahí enterraban a los llamados soldados del Gold Roll a las personas del Gold Roll ese es un cementerio del Gold Roll específicamente y eso lo conversamos mucho con Alfonso porque al lado de un cementerio que está a órdenes del Ministerio de Cultura de Panamá un cementerio que ese cementerio no era del Gold Roll ahí entonces ese cementerio se ve que está deteriorado destruido bueno Maurice Lanton está en el cementerio de Corozal enterrado cuando muere Maurice Lanton inmediatamente es capturado un cabo panameño dentro de la ciudad de Colón por unidades de la policía norteamericana que se llama Carlos Núñez y se le entrega al fiscal del circuito de Colón ese cabo y se dice que el señor Carlos Núñez era el que había cometido ese homicidio del soldado norteamericano realmente el grueso de los testimonios decía que a Carlos Núñez lo vieron disparando a los trenes porque ese día llegaron a Colón las personas en los trenes lo vieron disparando a los trenes pero nunca lo vieron disparando al cabo volando los Estados Unidos generan otra serie de reclamos estas riñas tumultuarias normalmente en las investigaciones terminaban en absoluciones porque no se sabía realmente quién había dado los disparos a los soldados entonces se dan otra serie de reclamos y ese caso lo manejó el fiscal del circuito de Colón en su etapa primaria y en esa época los que hacían las investigaciones eran los gobernadores y los alcaldes bajo la supervisión del fiscal de Colón el tema se puso tan complejo que Porras nombra a Evaristo Almengor como fiscal del del juzgado nacional esa era la figura fiscal del juzgado nacional que era una fiscalía con competencia a nivel nacional y le entrega el caso del caso del cabo volando en esa oportunidad los presidentes nombraban directamente a los fiscales y a los jueces y le entrega el caso del cabo volando y ahí se ve toda la dinámica como él comienza a hacer las investigaciones y las ruedas de detenidos las verificaciones en Los Santos y se ve también la trastienda de los documentos que hemos traducido los cables y los telegramas se ve la trastienda como se daban las presiones para efecto de que hubiese una condena simultáneamente en los tres eventos Panamá había sido demandado a través de tribunales arbitrales en el extranjero en el primero en el año 1912 el juez que dictó la sentencia absolutoria fue el expresidente de la república o posteriormente presidente de la república Juan de Moste Negrosemena que fue juez del juzgado nacional y Juan de Moste Negrosemena de hecho cuando fue presidente de la república en el año 1937 es que él cambia toda esta estructura que venía de la época de Colombia de la existencia de los fiscales del juzgado nacional del juez del juzgado nacional y crea los tribunales superiores del distrito judicial que es una figura que está ahora mismo por desaparecer que está ahora mismo en descarga pero que es una figura que existió por muchísimos años en la república de Panamá cuando este caso de Landon iba caminando ya en manos de Evarito Amengón como fiscal del juzgado nacional las presiones para el desarme de la policía nacional eran enormes y esto generó que se presionara a Belisario Porras para que ordenara el desarme de la policía nacional y el desarme de la policía nacional se da en el año 1916 los dos eventos del Coco Agrof y el caso de Viernes Santo en Colón que maneja Evarito Amengón generan el desarme de la policía nacional y el desarme de la policía nacional trae como consecuencia que las armas que la policía de Panamá nunca haya tenido armas largas hasta el día de hoy la policía la policía nacional no tiene armas largas si la si la policía nacional hubiese tenido armas largas en el momento en que se dio la famosa toma de la presidencia por Armodio Arias eso hubiera sido imposible porque hubiese habido una capacidad defensiva de la presidencia de la república que no existía porque la policía no tenía armas largas o sea el desarme es uno de los eventos más tristes para la presidencia de Porras porque Porras no quería autorizar ese desarme no obstante la presión vino de un desembolso de un préstamo de un millón de dólares que había que hacerle por entidades financieras a la república de Panamá y que no se iba a hacer si no se daba el desarme sea el desarme y con el desarme las armas son enviadas por tren se mueven por tren y se envían finalmente al consulado de Panamá en Nueva York en donde son vendidas parte de esas armas se quedan en la presidencia de la república son escondidas mencionan los cables en la presidencia de la república y posteriormente son utilizadas en la guerra de Coto pero lo interesante de esto es que este libro tiene la traducción de todos los cables del desarme de la policía nacional el entonces en ese momento el gobernador era Gotals y se explica cómo se da todo el desarme de la policía nacional ahí termina la participación de Evaristo en ese momento en el caso de Viernes Santo de Colón pero lo apaña otro problema igual de grande porque vienen las elecciones cuando vienen las elecciones en 1916 gana la presidencia el recomendado del presidente Porras que era José Maximiliano Valdés Ramón Maximiliano Valdés y se arma una reyerta multitudinaria por los chearistas y nuevamente le entregan el expediente de los chearistas a Evaristo Amegor como fiscal de abogado nacional terminado ese tema a él se le nombra como primer juez de circuito en Herrera el primer juez de circuito en Herrera en la provincia central que existió fue don Evaristo Amegor y él ocupa ese cargo por 20 años él se retira en 1936 al 81 años él fallece dos años después de 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 haberse de haberse retirado entonces esta historia es interesante porque esta historia viene desde finales este Evaristo Amegor nace en 1855 él nace cuando Panamá era un estado federal él nace bajo y él sus primeros 31 años de vida él lo vive bajo la ejida de Panamá como un estado federal es por eso yo debo agregar que a los 26 años él obtiene el título de abogado de estado y él porque obtiene el título de abogado de estado porque había una ley que era la ley 131 del 30 de diciembre de 1880 que le da la facultad a la corte suprema de justicia del estado federal de Panamá porque el estado federal de Panamá tenía autonomía administrativa de emitir como no había facultad de derecho de emitir un diploma y la corte emite el diploma de abogado de estado después con la nueva ley del 24 que es lo que mencionó Carlos atención con la nueva ley del 24 entonces él tiene que pedirle a la corte suprema de justicia de Panamá que le dé la idoneidad nuevamente y la corte suprema le emite la idoneidad sobre la base del título de abogado de estado que él tenía ese es un tema interesante el otro tema que debemos ver aquí es que el personaje el personaje la riqueza del personaje es que el personaje te va llevando hacia la evolución de lo que era Panamá de finales del siglo XIX y Panamá de principio del siglo XX las luchas que existían las instituciones que existían en Panamá existía prefectura como como esa prefectura desaparece como los conservadores adquieren el poder en Colombia se acaba el olimpo radical el liberalismo y entonces ya los conservadores son los que finalmente generan lo que es la separación de Colombia en 1903 en 1903 PC era la cabecera de la provincia de los santos o sea la cabecera de la provincia de los santos no era la vía era PC y es por eso que en el acta de separación de Colombia cuando se empiezan a dar las adhesiones la provincia de los santos se adhiere a la separación con una manifestación de los habitantes de PC que es firmada también por Ebrito Amegor porque en ese momento la cabecera de los santos era PC ese evento también queda descrito en el libro y también se va observando como él va caminando esa historia en donde Panamá estaba no estaba comunicada con la ciudad de Panamá con las provincias secretarales ellos venían en barco de vela salían de mensabé llegaban a Panamá aquí entonces andaban en carruaje toda la comunicación era completamente diferente a lo que es hoy en día este es el tema de la riqueza de esta obra al final el apoyo aquí de tantas personas para que esto se haya hecho una realidad yo no voy a continuar aburriéndolo con tantos temas porque si no no van a leer nada este yo 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 finalmente sigo yo no quiero que nadie se me quede por fuera de todas las personas que han venido Yamina Pedro la doctora Ingrid el amigo Armando Castro señora Gloria todos la verdad el amigo Rubén Quirós esto lo veo aquí desde lejos aunque la vista ya no que es el que es que es un historiador muy importante Rubén él está en el colegio de abogados en el tema de la comisión de símbolos patrios todos todos aquí han dado su granito de arena les agradezco también a la producción y de seguro y de seguro no por ser la última no es no es la mejor aquí ahora vamos a introducir a la señora Monserrat Adame esa es la que ha hecho posible esta belleza de libro tenemos aquí cuando cuando esto llegó a donde Monserrat Adame Monserrat me reaño mil veces me dijo licenciado usted no puede publicar un libro así usted no puede publicar yo me voy a me voy a encargar de este libro así que esta es la señora Monserrat Adame de Novoarte esta es la esta la señora Monserrat es la la editora de de múltiples autores a nivel a nivel nacional del señor Carlos Bolívar Pedresci del historiador Castillero Calvo o sea muchas personas ustedes no de repente no la conocen pero ella la que la que la que ha llevado adelante todas esas todas esas horas y ha tenido pues la fineza de acompañarlo y la fineza de tirarse de proyectos encima con toda la con toda la vicisitud que hemos tenido así que a todos muchas gracias bueno yo le agradezco mucho la publicidad de la empresa nada más le faltó dar el número de teléfono y el correo bueno miren la historia de este libro yo estaba un sábado en mi casa tranquila y de repente me sonó el teléfono y era licenciado me dice mire es que yo quiero que usted me imprima un libro y yo perfecto bueno voy para su oficina no yo no trabajo los sábados voy a tener que venir el lunes bueno el lunes a las 9 de la mañana estaba ahí bueno mire es que yo compré este libro el sábado y yo quiero que usted me haga mi libro igualito o sea con la misma calidad porque es que este libro está muy lindo y yo le dije bueno usted lo tiene diagramado y dice si si ya está listo para impresión bien démelo pues me lo dio y yo le dije deme un par de días para revisarlo yo soy correctora de textos y entonces yo agarro el libro y comienzo a verlo y lo llamé digo no doctor mire solamente he leído por encima el libro se trata de una persona extremadamente interesante porque la verdad yo en mi vida había oído ahora ni de Cocoa Groff ni de nada y miren que yo he leído libros y entonces le dije además es su bisabuelo no no aquí tenemos que hacer un libro pero que sea una belleza del libro deme unos días para analizarlo leerlo y sentarnos a programar el libro porque la gente cree que los libros salen solos no cuando vamos a hacer un libro y no es que me voy a sentar a darle una clase de cómo hacer un libro tenemos que ver muchas cosas el libro que le habían diagramado al doctor era un libro pequeño y yo le dije hay datos tan interesantes que se sacaron fotocopiados o sea se van a reproducir digitalmente del registro público que si usted no hace un libro que tenga un tamaño un poco más grande eso todo se va a perder aparte que le dije tenemos que sentarnos a hacer una limpieza de filigrana en esos documentos porque de nada vale que usted los ponga ahí sin nadie los va a poder ver ni leer y ahí entra mi hermano Pedro que yo le digo que él es el mago del photoshop hizo un tremendo trabajo ustedes lo van a ver en la parte impresa del libro los documentos se pueden leer se pueden leer o sea buenísimo bueno yo terminé de revisar el libro y llamé al doctor y le dije vengase para acá para mi oficina que tenemos que sentarnos a hablar y nos sentamos enfrente de la laptop y comenzamos esto sí esto va para aquí mejor cambiemos bueno ahí tuvimos varias varias reuniones y luego de eso ya comenzamos él se lo llevó se quedó como una semana con el libro para hacer todos los cambios y ya de ahí comenzamos ya lo que es el proceso normal de diagramación de un libro hicimos las primeras 40 páginas para que viera todo folio y todas las cosas el tamaño de la letra todo y un dato importante que ustedes van a ver en el libro el libro está hecho con dos tipografías una tipografía para todo lo que es la redacción del doctor y una tipografía para todo lo que son los documentos traducidos y lo hicimos a propósito para que no se confunda que son traducciones de que son de que es la prosa del doctor y me parece que quedó muy bien queda bien establecido y bien diferenciado luego ya terminamos y le dije doctor necesito una buena foto de su abuelo para ponerla en la portada bueno dice ni se preocupe a los dos días apareció con la foto que es la foto esa que estaba bien maltratada pero bueno logramos recuperarla bastante bien y una cosa así me dijo usted ve esa foto del administration building esa foto la tomé yo y es mi orgullo así que me la pone en el libro de todas maneras así que además de que no es porque él tomó la foto sino es por toda la implicación de la vida profesional de él que estuvo tan ligada a las relaciones de Panamá con los Estados Unidos con relación a estos casos yo ya no no creo que tenga que agregar nada más con relación al personaje a mí me pareció súper interesante la verdad para mí totalmente desconocido igual que los incidentes yo no soy abogada no sé mucho de ley pero pero me parece que su contribución a la historia de este país ha sido muy buena y como le dije al doctor Almengor mire ese es su bisabuelo una persona sumamente importante así que ni se le ocurra hacer ese libro para estar suave me dijo no, no usted tiene toda la razón está bien y bueno después de toda esta travesía literaria como digo yo quedó un libro del cual mi hermano y yo nos sentimos muy orgullosos porque realmente el día que llegó esto sentí que es uno de los libros más bonitos que hemos hecho que no me dio el doctor Castillero Calvo que me mata gracias un placer trabajar con usted ya vamos con el tercer libro gracias Monserrat en nombre del grupo editorial G.C. de Eduardo Quiro presidente le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde además también a nombre de José Abel el autor trajo unos libros y tiene un refrigerio aquí a la derecha para que compartan con él si quieren compartir con él alguna experiencia sobre el libro así que gracias a todos y nos vemos la próxima aplausos gracias gracias